Yo no sé cuántos alcaldes salen a trabajar todos los días en punto de las 6 de la mañana supervisando personalmente lo que hay en la calle. Nosotros estamos haciendo un gobierno desde que llegué, desde el primer día, en calle. La seguridad no es todo, porque la seguridad es el orden en el comercio de la vía pública. La seguridad es la recuperación, reconstrucción de banquetas. Es la recuperación de los espacios públicos, todos los parques, plazas, jardines. Es tomar acciones inmediatas para devolverle la adecuada movilidad a los vecinos. Y lo único que he querido es que todas y todos ustedes vivan en una mejor alcaldía, porque somos una alcaldía que atiende a 550 mil habitantes, pero somos la única alcaldía de la Ciudad de México que debe tener los servicios urbanos para más de 6 millones de personas que vienen a visitarnos diario. Todo lo que hacemos en el operativo Diamante está fundamentado. Y está fundamentado con el reglamento para el comercio en vía pública, el reglamento para tianguis y mercados sobre ruedas, el reglamento para estacionamientos, el derecho a la movilidad. Esa es la base para estar quitando lo que no debe estar en vía pública. Es necesario ordenarnos, es necesario disciplinarnos. Y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Y es por beneficio de sus hijas y de sus hijos. Y tan no se están haciendo malas cosas, que conforme a datos oficiales, somos la alcaldía número uno en generación de empleos. Somos la alcaldía que más establecimientos mercantiles ha logrado abrir. Así que vamos a seguir trabajando. Nosotros no apapachamos al crimen organizado y tampoco apapachamos a los que hacen las cosas mal. Nosotros actuamos como debe ser, conforme a derecho, para que la Ciudad de México tenga progreso. Muchísimas gracias.